El Estado de Veracruz 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 discursos, Miguel Ángel en los últimos días de los noventa que llevas gobernando, tu discurso ha ido para atacar a tu antecesor el prófugo Javier Duarte últimamente para vincularte en un en una disputa en una reyerta con Andrés Manuel López Obrador ahora con este tema la cosa se pone muy grave, la gente quiere hechos y no dichos, gobernador a ver Pepe, creo que no estás bien enterado me extraña que un periodista como tú no lo esté en los noventa y un días que tengo como gobernador me he referido cuatro veces a Javier Duarte en discursos, tengo aquí a la mano la relación de intervenciones conferencias de prensa, etc lo que he hecho es actuar y soy y me siento muy... ¿Se cortó la comunicación con el gobernador o la cortó él? porque creo que le molestó la pregunta que le hice lo notamos de manera más que evidente, pero la obligación nuestra es hacer preguntas y en todo caso de la autoridad, si está en su deseo pues responderlas y si no, pues contestarnos como lo está haciendo el gobernador creo que no le gustan las preguntas que le hago, gobernador ¿qué te hago? gobernador, ¿me escuchas? perfecto creo que no te gustan las preguntas ¿qué te hago? ¿te molesta? no, 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 no estoy respondiendo no, no, dímelo, derecho dímelo, no hay problema no, no, te estoy respondiendo no, si no colgué si estoy enterado de lo que dices gobernador, te lo digo con todo respeto pero te hago la pregunta porque la gente ya está cansada de que todo el tiempo hablas y no actúas adelante gobernador parece que te molestaron mis preguntas ahora sí estamos en contacto no, para nada perdóname si hablo fuerte es para que me escuches porque voy en la carretera no por otra razón no, porque sí creo que no estás bien enterado en esto de que me dedico a hablar de Duarte déjame decirte aquí tengo la síntesis he dado 55 declaraciones a los medios 22 sobre seguridad 9 sobre empleo 6 sobre salud 5 sobre situación financiera 4 desarrollo social 5 sobre Duarte 2 sobre tránsito y transporte 2 sobre grupos sociales 1 sobre obra 1 sobre incremento de la gasolina López Obrador no fue ninguna diatriba Vino a Veracruz Me agravió, me agredió sin ninguna razón Y le dediqué 8 minutos exactamente a responder Mismos minutos que me llevó grabar 3 spots Con una camarita, con mi propio celular Y eso fue todo lo que le dediqué Me dedico a trabajar Pepe Desde las 6 de la mañana hasta las 1 o 2 de la mañana Todos los días, incluyendo sábado y domingo Y hemos hecho cosas muy importantes Y tiene razón, en materia de seguridad La gente exige resultados Y por eso todos los días estoy pendiente del tema Y todos los domingos Pepe Sin excepción, desde que tomé posesión Nos reunimos en distintos puntos del Estado Los generales jefes del ejército en Veracruz Los almirantes La Procuraduría General de la República El CISEN El Secretario de Seguridad Todos los domingos, 6 o 7 horas Estamos trabajando con mucha intensidad Pero esto estaba realmente mal Está realmente mal El año pasado La cifra de delitos de alto impacto En particular homicidio Creció 122% en relación con 2015 Así tomé el control del Estado Con un incremento realmente exponencial de la delincuencia Lo estamos enfrentando Y estoy trabajando todos los días Pepe Ahora mismo voy rumbo a Tuxpan Porque mañana llega el Presidente de la República A inaugurar una instalación portuaria De ahí regreso a Veracruz a una reunión No le paro ni un solo día Pepe No me dedico ni a diatribas Ni a hablar de Duarte En el caso de Duarte Yo recabé las pruebas Yo las presenté las denuncias Gracias a mí Duarte fue descubierto Como lo que es Como un ladrón Y pude Pepe Con mi propio esfuerzo Con mi propio empeño Recuperar para beneficio De los veracruzanos Casi 1300 millones de pesos Eso es lo que he hecho En el caso de Duarte Pues gracias Gracias Gobernador Por habernos contestado Finalmente Por este malentendido Aclarado desde luego Pero yo tengo aquí una cifra Ni yo si estoy también informado Gobernador Por supuesto No se compara mi información De Veracruz con la tuya Evidentemente Pero desde la capital De la república Estoy viendo que 86 días De haber tomado el poder 92 días Pepe 92 ya con el día de hoy En el 90% De tus discursos Y entrevistas Según un recuento Periodístico Realizado por el Diario Universal Refieres la gran crisis Que te dejaron en Veracruz Un reportero Que se llama Alejandro Aguirre Que reporta cosas falsas De Veracruz Si lo conozco el dato Pero aquí está Y si me permites Te mandaré por correo electrónico Todas las declaraciones A las que me referí Para que cheques Como el dato es falso Bueno te estoy dando El dato totalmente Basado en datos oficiales Te informo que Alejandro Aguirre También es corresponsal De Grupo Fórmula Noticias Y le voy a llamar Para que conteste También lo que tú señalas Gracias 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 gobernador Hasta luego Bueno pues es lo que dice El gobernador del estado Esto nos dijo El gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Le digo Nos califica de desinformados De malinformados Y acusa a nuestro corresponsal Alejandro Aguirre De ser un reportero mentiroso ¿Qué dice Alejandro Aguirre? Primeramente El ejercicio periodístico Puede agradar O puede incomodar Pero a final de cuentas El objetivo de tal Es informar las cosas Como ocurren Y como se están generando En la realidad Yo no califico Y tampoco hago un trabajo Para agradar O para desagradar Sino para informar No me voy a enganchar Lógicamente Con el señor gobernador En una teatriba Estéril En este sentido Pero lo que sí te puedo decir Pepe Es que de acuerdo A los datos Que se han recabado Y no es solamente Una investigación Que yo he efectuado Sino que también Incluso nuestro compañero Por la mañana Ciro Gómez Leiva Lo ha presentado Ha dicho que De cada dos conferencias De prensa El gobernador Miguel Ángel Yunes En una Marcaba al gobernador Javier Duarte Y yo no dije Que eran 90% Dije que era el 50% Pero bueno A final de cuentas Ese es el dato Ahí está la información Y insisto Pepe El trabajo periodístico Que presentamos Y que presento Y te presento a ti Y a todas las personas Con las que te pico Es objetivo Y nunca con el afán Ni de agradar a alguien Ni de desagradar Tampoco a muchos Pues te agradezco Alejandro Aguirre Guerrero El haber conocido también Tu opinión Ya que fuiste Involucrado Señalado Por el propio gobernador Del estado De Veracruz Hace un momento Cuando debatíamos Este tema De la información Sobre Javier Duarte Que él En la cual Él ha insistido Aunque ahora nos diga Que lo ha hecho Unas cuantas veces Gracias Alejandro